y es duro leer por ejemplo que el guiado da un mensaje alentador a los pueblos que confrontan dictaduras y por casa como andamos y esto es bien grande porque esto es parte de la misma cochinada de parte del personal que tenemos hace parte de la cuenta que es el papá de Leopoldo López que Leopoldo López Gil está como uno de los patrocinantes de un evento de la preocupación de la Comunidad Europa sobre Cuba. Mira de verdad Jenny es que lo que estamos viendo es una cosa realmente asquerosa lo que estamos viendo es como meter al país en el mismo baúl que nunca ha tenido solución en el problema de Cuba y no puede tenerla porque siempre el problema de este tipo de situaciones es lo que conocemos pues es un hecho de fuerza cuando Cuba se perdió la oportunidad del hecho de fuerza de manera interna ni siquiera con la ayuda de del cubano en el exilio se terminó de consolidar la tiranía cubana en el caso venezolano que estamos ya muy cerca y esto esto es bien importante esto es muy importante que el país lo entienda esta ficción de normalización porque todavía está muy lejos la tiranía de tener la normalización que ellos desean esta ficción de normalización va de la mano con este tipo de ejemplo marcar de una vez la realidad venezolana con respecto a su solución política en el marco de los mismos trámites de la realidad cubana con respecto a su situación política hermanar que el país crea acepte que perdió hay que pagar la luz usted se deja de pelear usted simplemente adáctese a lo que la tiranía quiere para poder tener la normalización ese es el mensaje que tienen enviar y están haciendo lo posible para enviarlo de manera total y todavía la tiranía venezolana está muy lejos de poderlo tener en su totalidad el país es 100% recuperable siempre y cuando terminemos de entender que no hay por qué aceptar a una tiranía como usted tiene el derecho natural a la libertad que si nosotros terminamos de comprender esa realidad y avanzamos hacia esa realidad de manera consciente manera de manera consecuente dejar el comportamiento de veleta y entender la necesidad de hacer las cosas de manera correcta poco a poco iremos encontrando como esa situación de normalización no es tal veremos como esa esa mesa ya no soporta más tambaleo veremos como el problema que tienen ellos internos en sus bases no en cuanto a su dirigencia es real es real y va a traerles muchísimos conflictos y si el país simplemente bajó la cabeza y aceptó cuando la olla de lo que tienen allá adentro vaya generándose aún más presión se van a perder de nuevo las oportunidades por eso es que es tan importante que el país logre comprender que no puede seguir en ningún momento escuchando a los que de alguna manera visten de normalidad de esta realidad a los que llaman a procesos electorales y de negociación o diálogo a los que llaman a la oportunidad del sector privado para desarrollarse en este esquema tal cual las dos chinas una un supuesto liberalismo económico muy supuesto liberalismo económico frente al poder o mínimo del partido comunista señores entiendan la trampa hoy en día todavía es ficción de normalización para comenzar lo están mandando muy muy bien aparte don maduro convocó este viernes a los movimientos de campesinos y empresarios del país a trabajar de forma articulada a través de los nueve vértices de la gran misión agro venezuela y cuando uno lee los vértices tierra y espacios productivos obviamente en venezuela los hay buenas prácticas agrícolas mecanización e implementos utopía insumos biológicos y sintéticos seguimos con la utopía semillas y genética soberana jaja organización de la base del poder popular circuito de financiamiento agro petro producción procesamiento distribución y abastecimiento investigación desarrollo e innovación y defensa seguridad y paz integral quien puede tomar esto en serio nadie y más cuando se entiende un principio fundamental con el cual chávez formó la estructura agropecuaria venezolana formó el pensamiento de conozco vamos a hablar más de una sola vez ese pensamiento donde la gente tiene que tener un patiecito y puede sembrar yuca y una calabaza y debe puede tener un y entre distintos vecinos tengan una vaquita ese pensamiento de conozco propio del socialismo está en la estructura de la ejecución de cualquier cosa de realidad frente a ese festival de pelea que pretende escribir allí lo único que importa allí es esa comunicación entre la base para la generación y el avance perdón para la generación no para el avance de lo que buscan de un estado comunal entonces a través de este tipo de leyes que vuelven a poner a generar un grado de inseguridad por respecto a la titularidad de la tierra sobre todo en las áreas agrícolas está el avance de la construcción de un estado comunal eso es para evitar que exista cualquier tipo de oportunidad organizada dentro del marco legal de construir algún tipo de alternativa por eso es que siempre volvemos al principio y en una discusión constante que la gente tiene que terminar de comprender después de 1999 nosotros que hemos vivido un absurdo un absoluto teatro en venezuela no existe estado de derecho después de 1999 eso quedó absolutamente clausurado por lo tanto desde 1999 no ha existido en venezuela la oportunidad de una salida ni jurídico ni legislativa ni electoral ni siquiera dentro del marco de esta ridícula constitución existe salida para esta realidad la realidad simplemente y la única salida repito se basa en el entendimiento de nuestro derecho natural a la libertad maduro vuelve a sorprender ahora porque están preparando el bolívar digital que no tiene nada que ver con el petro una criptomoneda que sorprenderá a los observadores de activos digitales y del mercado bolívar digital y la página del gobierno de venezuela da la tasa oficial del dólar en bolívares es un millón ochocientos setenta y un mil trescientos sesenta y uno con trece un dólar eso es y eso tienes que sumarle los tres ceros que maduro restó los cinco ceros que maduro restó más los tres ceros que ya se había arrestado y esa era nuestra realidad hace antes la llegada del chavismo porque esa era nuestra realidad en el año 2001 es que no sé leer con todo eso cero no sé cómo se lee esa cifra no tengo idea pero para que la gente tenga idea eso es tan solo el fenómeno del número de la de la destrucción que ha causado el socialismo venezuela la cual simplemente se pierde de vista todo un gran logro este en este proceso de increíble destrucción destrucción de la nación y en este tipo de ficciones no por eso siempre para podernos remitir a cada cualidad hay yo parto de de la definición que generé en 1998 cuando lamentablemente se veía que se le hacía la cama para la llegada de chávez al pueblo yo explicaba en aquel entonces que venezuela entraba en un proceso neo comunista en un proceso revolucionario neo comunista fundamentalista y hay la parte del neo es la que quiero recalcar este tipo de cosas vienen a estructurarse dentro de lo que se aprendió y se genera siempre el fondo va a ser el mismo neo comunismo pero en ese neo entran todas estas cosas nuevas toda una cantidad de herramientas adaptaciones a una serie de realidades entonces en este caso este nuevo bolivar digital vuelvan a la idea de la economía rublo simplemente con la actualización de nuestro mamita mía es cada vez más difícil entender por qué muchos venezolanos no despertaron todavía con todas estas pruebas de que todo lo que se está haciendo es para seguir destruyendo al país y no despierten que hay que hacer para que despierten lo primero está en esta parte en ese desoír a los que han hecho posible la vestimenta democrática de esta desgracia si el venezolano no puede comprender que llegamos aquí gracias a esa estructura que ese pensamiento de creer que existe algún tipo de vida legal constitucional de que la forma hay que cuidarla de que cómo nos va a mirar el mundo mira antes simplemente no importaba y ahora simplemente lo van a agradecer que es el otro punto muy importante con respecto de esto cuando este tipo de situaciones llegan a este nivel las tiranías socialistas cuando toman el poder de la manera como la está ejerciendo la está ejerciendo maduro se genera un problema para las estructuras socialistas regulares y por eso encontramos esas declaraciones ridículas donde señala el problema es maduro el problema es socialismo el problema es toda esa estructura el problema es el chavismo el problema es el socialismo el problema es ideológico entonces cuando estas estructuras socialistas que no son formales de la izquierda carnívora que sueñan tener esto pero no lo quieren de la manera como maduro lo hace y simplemente esta es la única manera como se hace porque siempre es el mismo resultado lo mismo hizo stalin lo mismo hizo pol pot lo mismo el nivel de sangre es el que cambia en la actualidad en los tiempos es lo que cambia pero más o menos siempre siempre es el mismo fondo hacia donde se va entonces cuando este tipo de organizaciones les empieza a apestar un poquito las situaciones como las que protagoniza maduro de verdad son capaces de aceptar cualquier cosa para cerrar ese librito ellos quisieran es nada más sacar el asunto maduro pero el asunto es que ahora como venezolanos es importante que se termine de entender lo que se haga va a ser aceptado todo el mundo va a mirar para un otro lado y de repente nadie va a hablar de venezuela simplemente va a desaparecer el problema de los medios internacionales durante un buen tiempo porque no sé qué va a ser que no se va a querer decir que se encontró solucionado el problema la solución al problema siempre será un hecho de fuerza eso va a verlo que es callar entonces más si se soluciona el problema por eso es que es tan importante como siempre explicamos que eso tenga que tener su razón ideológica muy bien sentada y el entender la necesidad de hacer las cosas muy bien para no generar en ningún momento ningún tipo de imagen de debilidad el país hoy no tiene ejercicio real de su soberanía de su soberanía de manera interna en mil y una maneras eso es tan importante que esa misma recuperación de ese ejercicio sea un hecho de verdadera fuerza donde quede claro y demostrada la voluntad de la nueva estructura de gobierno de hacer lo correcto para la recuperación del país y dar los pasos adelante en la construcción de una nación a veces se hace difícil para el que no es venezolano entender un poquito qué está pasando especialmente después de que la alta comisionada de la onu para los derechos humanos doña michelle bachelet destacó progresos en el trato de los detenidos en venezuela especialmente un mejor acceso a la atención médica y atención expresó su confianza en que aumente la cooperación entre su oficina y el gobierno de nicolás maduro ponete en el lugar de un venezolano puede que lo crea puede que lo crea porque para eso están todos los organismos que defienden ese tipo de realidad el último punto es una realidad constante esos acercamientos entre este tipo de comisiones y la estructura del gobierno van a existir y van a seguir avanzando de una manera incuestionable en cuanto al trato de los prisioneros en cuanto a mira lo cierto es que este es un gobierno que hemos dicho desde el principio y repito para los que se ponen peleos que gobiernos gobiernos ridículo porque el gobierno este gobierno hay gente pagando los impuestos cuando les da la gana ellos generan mecanismos de identificación controlan las fronteras como les da la gana pero lo hace son los que pueden expulsar embajadores todo el gobierno como el gobierno comunista de corea el gobierno comunista de cuba son gobiernos entonces si quieren entenderlo hay países que viven en regímenes monárquicos hay países que viven bajo regímenes democráticos como nosotros teníamos nosotros vivimos bajo un régimen socialista ok entonces el gobierno sigue en su accionar político constante sin ningún tipo de interferencia en ese sentido y su accionar desde el inicio en el marco de los de los derechos humanos siempre ha sido el mismo persigue secuestra tortura y mal no ha cambiado simplemente las certificaciones son como las que dio la onu el año antepasado donde se comprobó todos los crímenes de la humanidad que es un gobierno que hace todo ese tipo de cosas como la secretaría de justicia de de al saco en aquel momento aquella aquella foto de familia o los 15 perseguidos por la justicia norteamericana la cual ya nadie recuerda ni quiere hablar de eso este la gente prefiere hablar de estupideces como esa la 15 noche esas estupideces nos ahogan nos matan porque siguen vistiendo de democracia y de esperanza de un cambio dentro de los mecanismos de la negociación y el diálogo de esta realidad no él estaba leyendo que un teniente venezolano fue capturado en colombia por el el n que lo entregó al régimen de maduro y ahora está desaparecido franklin alfredo caldera martínez hay un entramado muy muy oscuro en todo esto que qué es lo que lo que conoces del tema mira básicamente lo mismo que dijiste que tenemos aquí a un teniente del ejército venezolano que desertó se fue frente a la realidad del momento buscó salir del país lo logró estando fuera del país en situación de exilado fue capturado por el el n por en esta frontera amplia y estas negociaciones más que evidentes recordar a eso hay que ponerse chávez y hay que entender el el n como espejo de en funciones en cuanto a acción al igual que la fal cuando chávez en el congreso de venezuela en el parlamento venezolano pidió que se le diera beligerancia a la guerrilla colombiana como un organismo hermano entonces por supuesto ahora en esta frontera amplia donde el el n ejerce soberanía igual como lo ejercía en colombia de facto en muchos de su territorio esa es una de las pruebas evidentes van y capturan a este teniente venezolano y se lo entregan a las autoridades del chavismo este las autoridades del chavismo ahí corren muchas versiones de que el teniente intentó escapar corren versiones de que simplemente ya venía muy torturado el asunto es que se encuentra desaparecido y y ojalá ojalá pueda aparecer por él por su bien y por lo de su familia los que no aparezca en muy mal estado pero todos sabemos la realidad todos sabemos que que forma parte de la realidad de la tiranía comunista este tipo de acciones y ahora con esta amplitud de operadores en distintos territorios que es el frente institucional militar que hace un llamado de auxilio con 261 militares opositores a maduro unidos para salvar a la patria dentro de la fuerza armada la fuerza armada que se encuentra en la situación de retiro hay distintas organizaciones que van velando tanto por la 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 situación de seguridad social por la por las distintas acciones y también hay una organización una de de varias organizaciones en este caso el frente institucional militar que también tiene una voluntad de expresión política de este grupo no de esa estructura y ahí hay muchos miembros de lo que fue el alto mando de la fuerza armada venezolana que tienen una preocupación por la situación del país dentro del marco de la institucionalidad y ahí es en donde caen en el error constante porque en el país no existe nada de institucionalidad cuando tomamos esa realidad como constante pretender enfrentar las situaciones a través de los mecanismos de esta ridícula constitución o a través de cualquier mecanismo que haga entrar en razón un proceso revolucionario simplemente eso cae en el vacío realmente porque hay gente de musicalidad no él hay algo que yo no puedo dejar pasar y es el concierto que organizó maduro para pedir la liberación de esa pagando a quienes asistieron con bolsas de comida y así es para muchas cosas quizá aquí lo que queda evidente es el tamaño del ridículo y las fotos de la gente la voz con las bolsas de comida mira este país ha sido manipulado de las mil y una maneras y por eso hay que volver atrás también para dar un poco del ático en esa situación aquí se dieron oportunidades a estructuras supuestamente opositoras a que participaran en distintos tipos de negociaciones que dieron inmensas ganancias con bonos de un tipo y todo lo demás mientras asistían a a cómo se llama esto a discursos que daba chávez en el palacio de miraflores iba un grupo de empresariado un grupo de movimiento de cualquier cosa por la cualquier cosa de la independencia de la sociedad venezolana iba y así que daban muy dores tipos con cara de pocos amigos a oír los discursos de chávez e inmediatamente conseguían la oportunidad de tener algún tipo de beneficio ahora lleva lo eso hacia la masa que tiene resultados claro y lo interesante es que la semana pasada el diario el tiempo de colombia informó que la familia de esa fue trasladada de caracas a moscú a principios de año o sea que ahora están su pareja y miembros de su familia viviendo en moscú bueno como explicamos desde el momento de la captura de esa siempre le explicamos a la gente de mirar esto como un asunto de los clubs de mirarlo por este lado vean el tamaño internacional de lo que esto significa están las palabras del presidente de cabo verde donde dijo de manera clara jamás me habían llamado tantos presidentes del mundo en el nivel de lo que estamos jugando cuando esto es parte de esa realidad lo cierto es que lamentablemente no hubo la oportunidad de la extradición cuando se debía una extradición en este momento a pesar de que los eeuu hay separación de poderes no tendría la misma efectividad que hubiese tenido bajo el gobierno del presidente y ahora un juez ordenó a los bancos revelar al abogado de saab el reporte de operaciones sospechosas no estoy muy tranquila de que venga para aquí sí por eso lo mismo no se pierde el objetivo principal de 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 esa acción en su momento eso por eso es que la gente tiene que entender los costos políticos de lo que ha significado este este asunto con respecto a venezuela con respecto al gran entramado internacional en la cual venezuela forma parte este cada venezolano que hizo la increíble salvajada de apoyar esta estupidez de la llegada de madera del poder es culpable de que el país esté sufriendo y sufra más entiéndanlo culpables este viernes también el gobierno venezolano participó por cortesía en una reunión virtual convocada por la corte internacional de justicia con la disputa del esequivo y hay un señor asdrú balaguiar profesor de derecho internacional ex juez de la corte interamericana de derechos humanos que dijo las petroleras internacionales están influyendo en la disputa por el esequivo se enteró en serio se enteró vale quizás pasado mañana se dé cuenta de que el caricón ha seguido las instrucciones de fridel que dijo para que el esequivo o quizás pasado mañana también se enteren de que ya sabes había hecho lo posible imposible para aceptar esa realidad pero pero lo dicen como si descubrieran no sé la verdad absoluta del universo mira y como él tantos y como él tantos es un venezuela sufre de un mal no recuerdo quién utilizó la identificación correcta no me recuerdo el nombre a veces para la semana que viene a ver si si lo ubico pero es un mal que venezuela ha sembrado durante mucho tiempo que son las ilustres nulidades hay un pastor que fue deportado y me encantó ver el vídeo no sé esta es la nota cómica también no es parlamentario nuevo opositor no es nada pobre hombre él es un pobre santo que estuvo aquí tratando de arreglar la situación y lo van a deportar bueno fíjate él fue uno de los candidatos contra la elección al que ya que hizo maduro en el dos mil dieciocho no y por supuesto ha sido uno de los candidatos que hemos movilizado el voto hacia la estos procesos intentando generar el diálogo necesario para encontrar la salida qué quiere que te diga es parte del teatro parte existe parte de la cochinada por lo menos que nosotros estamos viendo esta tradición es el cumplimiento de una cosa lógica los que más visten de democracia esta desgracia es decir los que participan en este proceso tanto de la asamblea constituyente como de esta asamblea nacional son los primeros en ser señalados y ahora la parte dura un ingeniero civil experto en servicios públicos alertó que en la actualidad se bombea sólo el 40 por ciento del agua que se distribuía hace 25 años en venezuela es una realidad que vivimos en todos los sectores agua venezuela agua agua por tu herida por eso lo hablamos hace mucho tiempo la importación de eso de en el suelo de cualquier cantidad de camiones cisternas y no hacer el mantenimiento al sistema de distribución de agua potable así sencillo como eso porque lo que quiere hacer es hacer que la gente tenga la cara de que vaya un camión de 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 que la gente tenga no sólo ese gasto en las urbanizaciones y los edificios que pueden aún ayudarse con el gasto adicional de solicitar camiones cisternas pero es que también quieren que la gente se ponga a cargar todo en medio de la calle en todos lados para intentar poder conseguir agua hay momentos en que tú puedes pasar en tus edificios en recibir agua cinco o seis seis días en caracas en el interior de esa situación puede prolongarse hasta por 20 20 tantos días y hay gente que tiene meses simplemente que no ha recibido una gota más de agua por los sistemas de tubería eso es otro logro del socialismo lo han hecho alas y el motivo es esto esclavizarse que todo el mundo tenga o la decepción la desesperación por salir corriendo del país o simplemente baje la cabeza y así el proceso donde queda esclavizado ver que hace 25 años se enviaban 140 mil litros por segundo en 2021 se distribuyen 60 mil litros por segundo logro un logro igual que pasamos de la producción petrolera estamos en la producción petrolera en 1934 puro logro del socialismo si los planes de abastecimiento es que todo el mundo esté desabastecido igual que estamos disminuyendo la talla si todos los logros claro claro eso es socialismo vota eso es socialismo por fin y es eso eso es socialismo y si lo logramos entender y definir recuperamos el país no hay no hay